Ponele Remolino de Cante Si ¿Le gustó? A ver A ver si se la trae Cinema You Serés lo que vos querés Pero nunca la dejas No mientas más Porque el confort De ser triste no es verdad No me digas qué seré No me digas quién soy ¡No te aguanto! Música Liria te pienso, lo que ves Absinencia y nada más No mientas más Tu dignidad es una máscara de sal No me digas quién soy, no me digas quién soy ¡No te aguanto! ¡Fueganlo, quemando mi propia piel! ¡Fueganlo, no, 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 no! ¡Fueganlo, que queme y no déjate! ¡Fueganlo, no, 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 no! ¡Fueganlo, quemando mi propia piel! ¡Fueganlo, no, 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 no! ¡Fueganlo, que queme y no déjate! ¡Fueganlo, no, 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 no!